¿Es malo querer estar en primer lugar? ¿Qué diferencia hay entre querer superarse y querer ser el primero? En el Evangelio de hoy, Jesús nos explica por qué debemos tener cuidado con esto. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estaban esperándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te invitan a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos, venga a decirte. Déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar. Para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla, será engrandecido. Palabra del Señor Todas las personas en algún momento de nuestra vida, experimentamos el deseo de superarnos, ser mejores, o tener una mejor vida. Sin embargo, no todos lo hacen de la manera correcta. Cuando justificamos malas actitudes, y las vemos como un medio para llegar a la cima, entonces estamos en riesgo de convertirnos en personas muy diferentes a lo que actualmente somos, e incluso irreconocibles. Y es que todo ser humano, cuando se fija una meta, si no mantiene bajo control su deseo de lograrlo, puede llegar a hacer lo que sea con tal de obtener lo que quiere. Es aquí donde el deseo de superación puede convertirse en una ambición desmedida por triunfar. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en el deporte. Personas que iniciaron con un deseo de superación muy recto, terminan ambicionando el triunfo, y son capaces de doparse para obtenerlo, justificando sus acciones en el hecho de que lo importante es ganar. No importando de qué manera, no podemos perder de vista que la ambición nos vuelve orgullosos, y el orgullo nos ciega para poder ver el daño que nos estamos causando y causando a los demás. La ambición nos vuelve personas soberbias, falsas, que no entablan relaciones sanas, sino que siempre lo hacen por algún interés. De igual manera, la persona ambiciosa no le importa causar daño a alguien con tal de obtener sus objetivos, pues para el ambicioso el fin justifica los medios. Esto nos despersonaliza totalmente y nos hace personas oscuras, solitarias y egoístas, con las que es muy difícil de lidiar. Esta es la razón por la cual Jesús, al ver que los fariseos ocupan el primer lugar, les alerta a sus apóstoles de tener cuidado, pues en el ámbito de la religión es muy fácil volverse orgulloso y ambicioso, debido al respeto que las personas muestran a aquel que va adquiriendo autoridad ante ellos. Por esta razón es que Jesús siempre nos insistirá que para poder crecer espiritualmente es necesario hacerle oposición a nuestra naturaleza pecadora, negándonos a nosotros mismos, siendo humildes y serviciales con los demás. Pero también nos puede surgir la pregunta, ¿es malo querer superarse y lograr algo en la vida? La realidad es que no. En nuestro ser interno está inscrito el querer superarnos para ser mejores. Esto lo ha puesto Dios para que nosotros le descubramos y descubriéndole contemplemos las maravillas que puede hacer por medio de nosotros. Es natural en toda persona querer ser mejor, pero es aquí donde tenemos que preguntarnos, ¿para qué quiero ser mejor? ¿Para agradar a Dios o simplemente por un gusto personal? Debemos tener presente que al ser llamados por Dios a una eternidad, esa necesidad de superación siempre debe estar unida a la voluntad de Dios. Esto es lo que nos dará la justa medida y no permitirá que nos volvamos orgullosos, terminemos cayendo en la ambición y con ello nos olvidemos de Dios y su propósito. Debemos tener presente que todo aquello que anhelamos y que nos aparte de Dios no es aconsejable, pues hemos sido hechos para Dios y nuestro corazón no encontrará paz y felicidad lejos de Él. Ciertamente nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a lograr algo que queremos, pero también debemos tener presente que sería bueno preguntarle si eso que queremos hacer es aquello para lo cual hemos sido hechos y si realmente nos hará felices. Hoy pocas personas preguntan a Dios sobre sus planes y proyectos y esta es la razón por la cual terminan cayendo en la ambición y su corazón se vuelve insaciable, esto es, que siempre quieren obtener más y más y esto lejos de llenarles de felicidad, les llena de orgullo y falsedad. Todo lo anterior nos lleva a entender que debemos tener deseo de superación y no ambición por lograr cosas, pues el deseo de superación unido a la voluntad de Dios nos convertirá en mejores personas. En cambio, la ambición se convierte en un apetito insaciable que lejos de hacernos felices nos volverá envidiosos. Por último, el Señor nos pone a meditar en la razón por la cual hacemos las cosas, al decirnos que cuando organicemos un banquete invitemos a aquellos que no pueden pagar o corresponder de igual manera. Esto lo dice para que aprendamos a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Una persona que siempre está esperando reconocimiento por aquello que hace no es sincera con los demás, en cambio alguien que hace las cosas de corazón siempre estará bendecido y protegido por Dios. En nuestro mundo hay personas que siempre están detrás de los demás para obtener un beneficio. Esto se ve sobre todo en la política, donde la mayoría de los que participan tienen un interés de por medio, lo cual les vuelve personas ambiciosas que no se preocupan por el bien común sino por su bienestar personal. Católico, no seas orgulloso ni ambicioso. Haz el bien sin mirar a quien y el Señor te recompensará. Meditemos en la virtud de la caridad. Verdadera caridad es dar sin esperar recibir nada a cambio. Hacer caso a Jesús y ayudar a aquellos que no pueden correspondernos. La madre Teresa de Calcuta eligió este camino sirviendo a los pobres y abandonados. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de caridad ayudar a alguna persona muy necesitada que nos encontremos en la calle o en nuestro vecindario. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad. Una producción de Bote el Camino.